Amigos, buena noche, esto es Avintura, se llama La Chaza, 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 Nos acompaña por ahí mi copa, el saludo, nos enviamos No me ayuda a la chacha, me dijo mi mamá Que era el agosto del alma o te dejará Y mal tenía razón Ya se marchó La mujer es delicada como una flor Si era tema de sojarla si no es con amor Y mal tenía razón Ya se marchó Por respirar la vida y de casa me abandonó Ya recordarla bebo mis lágrimas que solo estoy Por respirar la vida y de casa me abandonó Ya recordarla bebo mis lágrimas que solo estoy ¡Ey! ¡Jubia, jubia! ¡Ey! Esto es Aventura ¡Jubia, jubia! ¡Jubia, jubia, jubia! Y mal tenía razón Y mal tenía razón Ya se marchó Por respirar la vida y de casa me abandonó Ya recordarla bebo mis lágrimas que solo estoy Por respirar Por respirar la vida y de casa me abandonó Ya recordarla bebo mis lágrimas que solo estoy ¡Jubia, jubia, jubia! ¡Jubia, jubia, jubia! ¡Jubia, jubia! ¡Jubia, jubia, jubia! Nadie sabe la chacha se llama de los bonitos temas